Eso creo, wey. ¡No! ¡No, idiota! ¿Viste tú? ¡Hala! ¿Por qué, wey? Luye. ¿Por qué, wey? ¿Por qué me voy a caer en serio? Luye, dame una puta razón, wey. Se ha hecho esa mamada, wey. Ay, no sé, perdón. Ya, ahorita ya, ya habíamos ganado. Andaron, wey. ¿Cuántan, wey? ¿Estamos aquí arriba? Ah, es que estoy con un bato de pez. Wey, ¿cómo cometiste suicidio? Lo bueno que se grabó, wey, pero ¿cómo cometiste suicidio, wey? Entré en pánico. ¡Hala madre, wey! No, mames, que no se muerdo. Eso, no tienes conmigo. No, manches. Una granada, una granada. Desprego, ¿qué pasará? Despreta. ¡Lucos! ¡Nooo! No, loco, yo no tengo balas. No, loco, yo no tengo balas. No manches, Mayu. No, loco. ¡Qué tonto, Mayu! No, si escucharon la granada. ¿Qué siento, Mayu? Ya no tenía granadas. Ya no tenía granadas. Ya no tenía granadas. No, parra. Parra, imbécil. Mateo a uno. Agüe. Las balas siguieron a la persona y no les viste. Jajaja. 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 Es culpa de el oye por querer esas skin, wey. Jajaja. Ao sea, que tiene ese skin, o sea, que tiene especial, o que. Pues, que ya no la vamos a perder nunca más en la vida. Jajaja. ¿Por qué razón ves un cometa? Bueno, sí, sí. No, no, o sea, pero... Lo que me refiero es como... El chelps me puso filosófico. El chelps me puso filosófico. El chelps me puso madre, güey. El chelps me puso un cometa, güey. ¿Por qué...? ¿Por qué el agua fluye, güey? ¿Por qué respiro? No, sacaste el tío ahí al interior, pero al cielo, cabrón. Olvídate de su cuerpo. ¡Mayu! ¡Llega, güey! ¡Llega! ¡No llegué! ¡Ya apúrate! ¡Dájalo, güey! ¡No mames! ¡Ya lo maté! ¡No, man! ¡Pero úsalo, güey! Agárralo y pégale. ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡Es que yo! ¿Qué te causó, güey? ¿Qué pasó, güey? Justo cuando iba a reventarle a Ghost. ¿Qué te causó? ¿Qué pasó? Justo cuando iba a reventarle a Ghost. Ay, no es cierto. Alfi. Estuvo bien. No contesta. ¿Qué le pasó? Alfi. ¿Qué, qué? ¿Por qué eres tan pendejo, güey? O sea, de verdad. O sea, tus papás aguantaban la respiración para ir con oxígeno. Que fueras tan imbécil, hijo de la verga, güey. ¿Qué eres estúpido, güey? O sea, neta, güey. ¿Qué cosa tenías? ¿Algún fuete ahorcado con el cordón de un militar y tal? O sea, preguntar informes para el hijo de mi jefe, güey. ¿Para? Güey. Te pido con tu trabajo. Ya sé. Ya está bien. Ya salte, pendejo. Güey, no tienes que ir. ¿Por qué no llamas? Cámbiate de trabajo. ¿Puedo llamar? A la madre. A la madre. Güey, ¿qué estás grabando esto, por favor? Gracias. Como me gustó que ya mejoraron este arma. ¿Cuál? La, hay que disparar. ¡Tiki-tiki! 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 ¡La pistola de tono! La piérdida, güey. ¡Qué frota de verga es esta arma! Este es la... Esta mira. ¡Tiki-tiki! 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 ¡Al pleno! ¡No mames! ¡Tengo escupeta! ¡No mames! ¡Te odio, güey! ¿Por qué Alfredo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Voy a ver. Ah, doble asistencia wey por eso. ¡Pinche Luigi! ¡Triple Muerte! ¡Triple Muerte! ¡No Luigi! ¡No Luigi! ¡No Luigi! Mira, 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 Luigi. Encontré un life hack que fue bien poderoso. Quédate ahí, ¿dónde está Gus? ¿Dónde está Gus? Viendo hacia acá, ¿dónde estoy yo? Un poquito más. Mira, mira, mira. ¿Vienes corriendo? ¿Hace así? ¿Qué pido con ustedes? ¡Cuántos años más que llegue yo! Que no es tan bueno. A keys de Valencia de Valencia de Cef en Paz en un juego de약 Choose. Pueden haber Sadly… ¡No! ¡No! ¡Cómo el Mario! Llegué uno. Me he revivido el paráigrafo. ¡No! 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 ¿Qué?